Así fue el debut goleador de Luis Suárez con el gremio en Brasil. La aventura de Luis Suárez en Brasil no podía comenzar mejor. El charrúa debutó con la camiseta de gremio y lo hizo en la final de la recopa gaucha contra el Saúl Luis. Suárez necesitó únicamente 4 minutos para ser su primer grito goleador en Brasil. Con un sombrerito espectacular el charrúa demostraba su vigencia goleadora y este era solo un aviso de lo que se venía. Luis Suárez lograría un hat-trick en su primer partido en Brasil. De sombrerito, un mano a mano con el portero y otro de volea fueron los goles del charrúa en su debut soñado con la camiseta del gremio. Suárez necesitó 53 minutos para marcar un hat-trick en su debut y de esta manera darle su primer título al gremio, la recopa gaucha. En la segunda mitad Suárez fue sustituido y por supuesto se llevó la ovación de todo el estadio. De esta manera el charrúa que ha marcado goles en Holanda, Inglaterra y España sigue agigantando sus números, esta vez empezando en Brasil. Luis Suárez, atención, soy un goleiro, bateu el primero, gol!